Hoy veo confusas en la marea medusas Y mi mente difusa, porque no encuentra a su musa Marco el día, no hay guerra mundial El tono de espera me incita a cambiar A no esperar nada de nadie No cambiar el mundo, seré yo quien cambie Tal vez lo hago, tal vez no, no lo sé Porque quiero crecer, pero me cuesta entender Que los días vienen y pasan como si nada Que por saña ajena he perdido mi alma He perdido pureza, he perdido mis ganas He ganado tristezas, he ganado ignoranzas El sueño roto se está hecha en mi almohada Y mi corazón está rodeado de tolas arañas Ya no hay hazañas, solo hay la caña Dependida de esa ajena, donde reina mi calma Dame una razón para soportar tus clamas Nunca he dado cachetadas a una dama Pero te juro mi amor, que a veces las clamas Erguida con sonrisas, chocando las palmas Sabes que no tengo la calma de la Lai Lama Pero si querés te vuelco encima un bidón de nafta Te prenderé fuego y envuelta en llamas Me mirarás y me explicarás por qué no me llamas Hoy, guarda tus excusas, hoy soy yo quien no te ama Pero no me vengas con quejas el día de mañana Tal vez ya no sientas mi corazón como antes Ahora sé que confiaré en ti Solo trajo fraude Como el Titanic me hundí Tal vez no salga a flote Ni PlayStation perdí Y tal vez ni lo noté Pero parte de mi alma hoy Se ha perdido La diversión se ha ido Ya no soy tan divertido Gran parte de lo que tu habías conocido Se fue hoy, no hay continuo, se ha perdido En tristeza me retiro Al exilio Al exilio Al exilio Donde los simios son, no son simios Al exilio 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 Donde los simios son, no son simios Al exilio Al exilio Al exilio Al exilio Donde dejaré de ser niño Nanananananananana Nanananana Mis sueños he vendido por 7 mil pesos Y ni con ese dinero pago por mi error He dejado de lado lo que me hacía ser niño Ahora entre billetes juego con residuos Alguien me dijo que esto era avanzar Pero entre gritos y melancolía mi alma se desgarra Ya no tendré nada que me erice la espalda Y ya mis dedos pulgares no moverán palanca He perdido pureza, he perdido mis ganas He ganado tristezas, he ganado añoranzas De sueños rotos está hecha mi almohada Y mi corazón está rodeado de telarañas Ya no hay hazañas, solo hay la caña De pestares ajenas donde reina mi calma Dame una razón para soportar tus dramas Nunca he dado cachetadas a una dama Tal vez ya no sientas mi corazón como antes Ahora sé que confiaré en ti, solo trajo fraudes Como el Tintani me hundí, tal vez no salga a flote El playeste yo perdí y tal vez ni lo note Pero parte de mi alma hoy se ha perdido La diversión se ha ido, ya no soy tan divertido Gran parte de lo que tú habías conocido Hoy no hay continue, se he perdido Me retiro Al exilio Al exilio Al exilio Donde los simios solo son simios Al exilio Al exilio Al exilio Donde los niños ya han crecido Al exilio Al exilio Al exilio Al exilio Donde los simios solo son simios Al exilio Al exilio Al exilio Al exilio Al exilio Hoy deje de ser un niño Chao Al exilio Al exilio Al exilio Un niño